Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina con consejos, una sección nueva con recomendaciones rápidas que espero que os valgan. Y es que ya sabéis que me gusta deciros lo que a mí me va bien y me funciona. Y lo que va muy bien es recurrir al pescado congelado ahora que la cesta de la compra está por las nubes, porque es una opción buenísima y además más económica. La gama es amplísima, en la sección de cualquier supermercado podemos encontrar una gran variedad, así que al gusto, a capricho o según las necesidades. Este abadejo congelado parecido al bacalao pero mucho más económico, os lo recomiendo para rebozar o cualquier receta en salsa porque queda buenísimo y de todo esto tenéis ya muchas en el canal. Bueno, pues el consejo de hoy es cómo descongelar pescado sin estropearlo y la peor manera de hacerlo es así, pasarlo directamente del congelador a la cocina a temperatura ambiente. Y es que así se rompe la cadena de frío porque pasa de una temperatura bajísima a otra muy alta, sobre todo ahora en verano. De manera que para que no pierda sus propiedades, siga sabiendo bien y no afecte a la textura, lo mejor es colocarlo así tal cual en la bolsa sin descongelar en la parte que menos se enfríe del frigorífico que varía según el modelo. Y así lo dejo un par de días sobre una bandeja para que recoja el agua que va soltando y después de ese tiempo el pescado ya se habrá ido descongelando poco a poco y habrá conservado todas sus propiedades. Y además dentro de la bolsa en su propio agua para que no resulte reseco. Por supuesto vale para cualquier tipo de pescado y es que a todos les viene bien este método para descongelar. Y ya solo queda pasarlo a una fuente y que vienen muy bien de este tipo con rejilla. Son de plástico y las encontráis fácilmente en tiendas y bazares de distintos tamaños y colores dan muy buen apaño y son muy prácticas. Y ya solo queda dejarlo escurrir sobre la rejilla y este abadejo o la merluza en muy buenas condiciones y preparados para cocinar. En salsa, al horno, a la plancha, rebozados, como se prefiera, pero bien descongelados para no estropearlos. Que solo faltaba, con lo caro que está todo, tener que tirar pescado en malas condiciones por una mala descongelación. Si os ha gustado esta nueva sección de consejos rápidos os agradezco un like y un comentario y si compartís el vídeo y os suscribís al canal me ayudáis a que mi cocina siga creciendo. Muchísimas gracias de corazón por todo y ya mañana, como todos los días, una nueva receta.